... Reducir la brecha digital entre padres e hijos y fomentar un uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías es el objetivo de Padres 2.0 organización que lleva en marcha desde 2008 y con la que desde el pasado mes de octubre colabora la Universitat Politècnica de València Hoy en Politècnica tal cual nos explican los principales riesgos asociados al mal uso de Internet y las pautas a seguir para que el uso de las TIC por parte de los menores sea seguro Vivimos en una sociedad caracterizada por la extraordinaria expansión de las tecnologías de la información y la comunicación en especial de Internet pero ¿qué beneficios reporta el uso de las nuevas tecnologías? ¿Qué uso hacen de ellas los menores? ¿Somos conocedores de los peligros que entrañan estas nuevas formas de comunicación? Recientemente la primera encuesta elaborada por el Ministerio del Interior sobre los hábitos de uso de Internet entre menores en España reflejaba el cambio de costumbres que la red de redes supone para las nuevas generaciones para quienes Internet es herramienta fundamental de estudio, conocimiento, comunicación y diversión Según este estudio, el 60% de los menores entre 10 y 17 años utiliza Internet todos los días El porcentaje se eleva al 83% entre los mayores de 15 años y la mayoría emplea una o dos horas diarias para buscar información, ver vídeos y descargar música Pero lo que más llama la atención de la publicación es el avance que tiene la participación en redes sociales por parte de los menores Dos de cada tres tienen al menos un perfil y la proporción aumenta a 9 a partir de los 15 años Son los padres conocedores del uso que hacen sus hijos de Internet De acuerdo con los resultados de la encuesta, solo la mitad de los progenitores habla con sus hijos de las consecuencias negativas de visitar páginas inadecuadas y poco más de un tercio comprueba el perfil que tienen en las redes sociales qué amigos añaden o la composición de los grupos instantáneos en los que participan sus hijos Informar a los menores y prevenirlos ante los posibles riesgos de las nuevas formas de comunicación es un cometido que atañe a padres y tutores Hay que educar como sostiene la ONG Padres 2.0 para formar, para prevenir y para dejar crecer Por regla general, al final, los padres tenemos que hacer cargo de la educación tecnológica de nuestros hijos mientras en esta educación reglada no exista una asignatura como tal En primer lugar es normalizar su uso dentro de la familia igual que hemos integrado la nevera o el microondas que ese móvil, que esa tablet forme parte de una herramienta más y que su uso no sea un fin en sí mismo Con Padres 2.0, la Universitat Politècnica de València colabora desde octubre de 2014 Yo creo que por un lado está la sensibilización, la educación de padres la educación de profesorado, sobre todo a nivel de maestro porque estamos hablando de niños, pero bueno, para el colectivo de la comunidad universitaria no tenemos niños pero tenemos hijos, con lo cual yo creo que puede ser muy interesante Nos hemos comprometido a hacer esos espacios cuando los necesiten para hacer jornadas relacionadas con las TIC y con el abuso de las TIC o el no buen uso de las TIC y luego hacer acciones de voluntariado, etc. Y por otro lado se ha firmado un convenio específico de recogida de ropa Esto junto con el rastro solidario se van a poner tres contenedores de cartón bastante grandes en los halls del Nexus de la casa del alumno y de la biblioteca de tal manera que luego ya cuando estén llenos ellos los retiran se trata la ropa, se lava y luego los beneficios que se obtienen entonces van para las ONGs Padres 2.0 se presenta como una solución real al alcance de todos para solventar las inseguridades que en ocasiones genera lo digital y tecnológico para que todos, desde los más pequeños hasta los más grandes de la casa puedan convivir y hacer uso de las mismas herramientas de forma segura Albert, ¿qué riesgos corren los menores navegando por Internet? Bueno, pues desde contenidos no adecuados a su edad y luego todo lo que tenga que ver con el contacto con terceras personas Internet es una ventanita que nos pone en comunicación con cualquier persona al otro lado del planeta y no sabemos nunca a qué intenciones pueden llevar entonces cualquier interacción con otra persona puede ser buena o puede ser mala en este caso los menores se pueden encontrar con adultos que se hacen pasar por menores de su edad para conseguir intercambio de fotografías o de contenido audiovisual temática sexual para luego intentar hacer un acercamiento y ese acercamiento pues siempre acaba derivando en un contacto presencial el tema del sexting que ahora está muy de moda para los menores, para los adolescentes que están descubriendo su cuerpo, etc. si todo eso lo vuelcan en Internet el día de mañana cuando vayan a solicitar un puesto de trabajo pues tiene una huella, tiene su privacidad y tiene su identidad digital que has volcado toda tu vida en Internet digamos serían de manera puntual los riesgos más latentes entonces, ciberbullying, tú has mencionado el sexting grooming, ciberacoso son conceptos o términos que estamos escuchando últimamente cada vez más ¿qué debemos de entender por cada uno de ellos? más allá de los conceptos el ciberacoso es el acoso escolar, digamos tradicional pero llevado a través de las nuevas tecnologías el grooming es lo que llamamos al acoso por parte de un adulto siempre con fines sexuales siempre con la intención de acabar teniendo un contacto físico el tema de sexting, pues el tema de intercambio de imágenes, de contenido erótico entre cualquier persona, porque los adultos también lo practican y el tema de las adicciones y es una adicción hay especialistas, aquí me van a matar que están a favor y otros que están en contra pero sí que es verdad que la sintomatología asociada a esta adicción sin sustancia que es una adicción por un comportamiento como puede ser el juego online, las compras, adicción al sexo pues también está muy presente en el uso que hacemos de las nuevas tecnologías sea un juego de videojuego online sea el whatsapp, sea redes sociales pero un menor puede volver a estar adicto sí aquí no hay problema de edad porque si llevas 24 horas al día conectado a través de tu dispositivo móvil cada vez vemos móviles a más temprana edad bueno, si acabas por tu mundo siendo única y exclusivamente todo lo que pasa a través de ese terminal y dejas de hacer las actividades que hacías anteriormente afecta a tu manera de, en tus relaciones llanamente de tu familia tu ámbito escolar, tus amigos si te aleja de lo que era tu vida habitual y no lo integras pues se produce que ese pico de abuso que tenemos todos cuando nos regalan la tablet todo el móvil, que tienes un par de meses haciendo un uso intensivo ese uso intensivo se pueda convertir en un abuso y que te pueda cambiar el comportamiento y aquí donde ponemos el hincapié en los padres y sobre todo también en los educadores que se den cuenta si el menor está accediendo a esa tecnología pero ya no accede para pasarlo bien como puede ser chatear, jugar, etc. sino accede porque ya no puede pasar sin conectarse accede para no pasarlo mal es cuando tenemos los primeros síntomas de esa adicción pero claro, frente a los peligros derivados de la red de redes frente a los peligros derivados de internet ¿cuál es el mejor filtro? para poner un tope ahí para que los chavales, sobre todo los menores no caigan en esos peligros nosotros tenemos un leitmotiv que es que el mejor filtro parental para internet, para los niños, son sus padres cualquier filtro tecnológico que tú puedas poner en un dispositivo móvil, en internet, en una tablet siempre hay una contra técnica que te puede quitar te puedes activar ese filtro ese robot que has puesto para guardar los mensajes y los vídeos que comparte entonces creemos que en la educación está la mejor arma, el mejor filtro porque con esa educación vamos a prevenir y con esa prevención vamos a evitar una serie de riesgos lo que dejamos muy claro a los padres es que estamos en el mundo digital y que nadie te puede garantizar al 100% que no puedas sufrir un accidente los menores y los adultos hay un tercer componente que es otras personas que interactúan con nosotros en internet al que no podemos controlar y por tanto siempre tenemos ese riesgo de sufrir un accidente vamos a prevenir, vamos a poner herramientas para que no suceda o que bajemos la probabilidad de tener un problema En Politécnica tal cual hoy nos acompaña Albert Jimeno él es cofundador y director de Padres 2.0 ¿Qué es Padres 2.0? Pues los dos somos la ONG de las nuevas tecnologías somos una asociación no gubernamental sin ánimo de lucro y que nació por la preocupación en cuanto a nuestra vocación es la ayuda a los más necesitados en este caso los menores porque detectamos que muchos padres se inhibían cuando hay un enchufe de por medio cuando hay un cacharrito de por medio como que se inhibían en cuanto a yo no entiendo de tecnología no entiendo de internet no estoy capacitado nuestro empeño es insistir en matar esos mitos es decir, es que no tiene nada que ver que tú no tengas una experiencia de uso intensivo o seas un usuario experto porque lo que requiere tu hijo es tu experiencia vital tu experiencia de años y de saber que te depara la vida y entonces lo único que vamos a necesitar es que conozcas este entorno de internet cuál es el lenguaje cuál es esa problemática que hay detrás y que estés preparado para ayudar a tus hijos y con ese fin comenzamos allá por el 2008 y bueno, pues ya son unos añitos trabajando en pos de los menores que es nuestra vocación Dirigidos a los padres 2.0 está dirigido a los padres pero también a los abuelos 2.0 Sí, sí, porque cada vez más en el tema de conciliación familiar pues son los abuelos los que se encargan de echarnos una mano a la hora de recogerlos en el colegio y a la hora de educarlos también y también ponemos el punto de enseñarles a ellos a través de nuestros talleres prácticos pues cómo se maneja en el tema de Twitter, Facebook en las redes sociales un poquito este entorno que lo conozcan para que, bueno, los nietos no les hagan trampas Esa brecha digital Sí, no les hagan trampas y no, es que necesito Facebook para hacer los deberes No, exactamente Pero ahora para los menores se han convertido precisamente en las nuevas tecnologías e internet sobre todo en herramienta de conocimiento en herramienta que necesitan también para formarse pero hasta qué punto el padre debe de controlar los abuelos deben controlar dónde entra cada hijo o dónde entra el nieto hasta qué punto, Albert Aquí siempre hay un par de derechos que están un poco enfrentados el derecho a la privacidad y al secreto de las comunicaciones digamos, del menor y el derecho que tenemos los padres y la obligación de velar por su integridad por su integridad física por su integridad moral Entonces, nuestra primera responsabilidad como padres es ser capaces no solamente de educarlos sino de estar preparados y tomar el control cuando se produce un problema de ciberacoso Si yo no conozco la contraseña de mi hijo o de mi hija de su teléfono móvil si no conozco su contraseña en su tablet o en su ordenador yo no voy a ser capaz de tomar las riendas tomar el control de esa situación para recoger las amenazas las injurias pantallazos con las imágenes que se le hayan podido enviar estamos hablando de un caso de grooming de acoso por parte de un adulto con todas esas pruebas yo puedo ir a policía y guardia civil presentar una denuncia en un juzgado, etc. Es decir, tomo el control de esa situación y por lo tanto aquí no vale el derecho al menor a la intimidad porque hay un derecho superior que es su integridad y yo tengo de volar por ella entonces el tema de muchas veces nos piden oye, quiero saber la contraseña de mi hijo pero tú has hablado con tu hijo de este tema igual que hablas de la sexualidad de las amistades de las drogas nosotros hacemos un esfuerzo porque se habla de tecnología en la familia te rías con los últimos memes de la última actualidad para que la tecnología sea una herramienta más de comunicación y de trabajo de padres e hijos también sí, sí, sí por supuesto igual que tú lo cuentas y requieres que tu hijo te cuente lo que ha hecho en el colegio tú le cuentas dónde has estado cómo has trabajado lo que te ha pasado en tu oficina en tu día a diario tú le pides perdón a tu hijo tú le pides las cosas por favor le das gracias es un poco esta educación en valores que parece que con internet sea un mundo separado y no deja de ser una extensión de nuestra personalidad de nuestra ciudadanía entonces nosotros intentamos que las herramientas que tenemos a nuestra disposición sean para ayudarnos no para ponernos problemas entonces lo que decimos a los padres cuál es la relación que tú tienes en casa con la tecnología es un tabú es algo que le echas la culpa al twitter o al whatsapp no tu hijo detrás de ese whatsapp están sus amigos lo que quiere es comunicarse formar parte de la calla de su grupo de amistades normalidad desde en padres 2.0 desde que habéis abierto con qué dudas llegan los padres cuál es esa duda que se repite siempre quizá que a lo mejor ya no es que estéis cansados sino que decís bueno es que aquí falta a lo mejor lo que decías formación pero en este caso formación hacia dirigida a los padres hay una serie de mitos que siempre están presentes que es el que hay apuntada de bueno como soy esto se me escapa claro pues no soy capaz esa es una otro es el típico como mi hijo ya sabe de internet y se maneja y se baja las películas que quiere y tal pues él digamos no le va a pasar nada que sea ducho en el manejo de las nuevas tecnologías no quiere decir que sepa qué puede haber detrás qué riesgos hay cómo defenderse cómo parar a un posible abusador en las redes sociales a través de las herramientas que nos permiten y una de las preguntas estrella que siempre nos sale recurrentemente en nuestras charlas es ¿a qué edad? ¿a qué edad le compro su primer móvil? ¿a qué edad lo puedo dejar navegando en internet? ¿a qué edad? ¿a qué edad? y la respuesta para todas es la misma es cuando tú creas porque tú eres quien mejor conoce a tu hijo o tu hija como padre como madre cuando tú veas que es capaz de asumir las consecuencias de su uso le vas a dar un cuchillo a un niño de tres años no se puede herir puede herir a otra persona entonces quitamos los cuchillos de los colegios porque no son capaces no vamos a dar cuchillos cuando ya son maduros ya sepan cómo se ha de utilizar y cómo no se debe utilizar claro pero cuántas veces seguro que también os han llegado diciendo no mi hijo no entra en ese tipo de páginas o no mi hijo no tiene perfiles cuántas veces los padres desconocen lo que sus hijos hacen o no hacen una vez pues se entran en el cuarto o pues eso tienen acceso a través de la tablet tienen acceso a través de su móvil y son los propios padres los que están dándoles las herramientas para que hagan un mal uso quizá de las nuevas tecnologías o ellos son ellos no son conscientes de que hacen ese mal uso el problema que tenemos con los padres ni ni ahí no podemos hacer nada porque ni saben ni quieren saber es decir creen que es el colegio quien se dedica a enseñarlos todas estas cosas y delegan o delegan en el estado o delegan en hay dos tipos de perfiles bastante marcados los que son muy permisivos de decir bueno no pasa nada ellos se manejan ellos se controlan y los que son muy restrictivos yo no quiero que le pase algo entonces no le dejo que se conecte internet en casa no le compro móvil no le compro bueno entonces como todo pues en la vía de medios es decir dependiendo de la edad de tu hijo vas a tener que hacer un papel u otro tu papel cuando es un menor de nueve años digamos hasta los ocho años que ellos no distinguen realidad de ficción y ha pasado toda esa magia a los reyes magos de acuerdo hasta esa edad ellos no pueden pasar por un camino en internet que no hayas pasado tú previamente tú tienes que hacer de explorador va a descubrir internet a través de ti siempre lo vas a llevar de la mano cuando ella crece hasta los catorce años aproximadamente también porque los catorce años es la edad en la que ya pueden ser procesados legalmente en España pues en esa edad ellos ya conocen y ya distinguen el bien del mal saben que sus acciones pueden causar mal a los demás en esa edad tú ya no lo sueltas de la mano pero vas detrás a pocos pasos es decir vas a descubrir internet con él él te va a descubrir esas webs de juegos súper chulas esa afición que tiene por la vela por el espacio por el patinaje por lo que sea tienes que estar ahí siempre entonces para no llegar a esos dos extremos porque si no se conecta en tu casa se conectará en la tabla del vecino del amigo en el colegio o en la biblioteca y si tú haces todo ese recorrido cuando llega a la pubertad a la adolescencia ya vas a ser capaz de darle la confianza necesaria para que vaya tomando sus espacios de libertad y de desarrollo de esa personalidad es decir tu labor ya la has hecho y a partir de cierta edad básicamente lo que haces es redirigir es decir volver un poco a la senda de normas límites oye y desde padres 2.0 la labor que lleváis para llevar a cabo toda la labor que realizáis contáis con un equipo de profesionales sí nuestra función desde el principio vimos que tenía que cubrir tres áreas el área tecnológica el área legal y el área de la salud porque están muy muy relacionadas entonces tenemos un equipo de psicólogos de sexólogos trabajadores sociales orientadores escolares pedagogos y también de la parte legal abogado y técnicos especialistas en sistemas en telecomunicaciones y iniciativas o líneas que hayáis puesto en marcha porque conozco la niña de la tablet que además se presentó también aquí en la Universitat Politécnica de València cuéntanos un poco en qué consiste esta línea vale esa es la primera línea de ayuda en España que ofrece un tratamiento integral a la problemática específica de internet como tenemos esa serie de perfiles podemos ofrecer desde mediación escolar en casos de ciberacoso de acoso escolar podemos ofrecer asesoramiento pedagógico psicológico asesoramiento legal y por supuesto por la parte tecnológica pues recomendar a los padres que app que programas que tecnología podemos utilizar para que nos ayude en esa problemática a nuestra línea de ayuda nos llegan ahora mismo nos están derivando los casos desde el área de pediatría del hospital La Paz de Madrid y el hospital Rubén Internacional nosotros ponemos en marcha esta línea de ayuda en mayo del 2012 y bueno la mantenemos sin ningún tipo de ayuda pública quisimos que fuera independiente y poder establecer una línea de ayuda que no dependiera de ayudas públicas que se pudiera sostener por sí misma recientemente hemos conocido que Orange va a patrocinarnos esta línea de ayuda y contamos con el apoyo por supuesto de la Fundación Segur y de la Universidad Politécnica de Valencia con que firmasteis un convenio el año pasado en octubre del año pasado firmamos este acuerdo marco general para una serie de actividades como es nosotros nos financiamos a través de otros recursos y por ejemplo tenemos una campaña recogida de ropa usada en tres edificios de aquí de la Politécnica y a través de la Fundación Segur quien nos permite con la logística que esa ropa tenga el mejor uso y nosotros de los beneficios que se saca de esa ropa financiamos la línea de ayuda u otros proyectos también tenemos un acuerdo para los voluntarios del Politécnico puedan hacer sus prácticas de voluntariado a través del Departamento de Acción Social en nuestra ONG y bueno tuvimos el orgullo de que el pasado mes de febrero el aula de infancia y adolescencia de la Politécnica apadrinara a nuestra niña de la tablet ya que tenemos este elemento gráfico pues y se hizo un acto en el que asistió la vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación y el vicerrector de Tecnologías de la Comunicación y Vicente Cabedo director del aula de infancia y aprovechamos para pues hacer una charla también a los padres y a las mamás de aquí del Politécnico pues que vieran un poco lo que hacemos nosotros en los centros escolares una charla donde les explicamos básicamente cuál es su papel con las nuevas tecnologías qué riesgos tenemos y qué podemos hacer ¿no? Porque claro igual que pueden ser beneficiosas las nuevas tecnologías como hemos dicho a lo largo de estos minutos también conlleva sus riesgos sus inconvenientes ¿no? pero no sé como tanto como cofundador como director de Padres 2.0 como padre consejos consejos que darías a los padres sobre todo que conozcan el día a día de sus hijos que conozcan por supuesto ellos ya saben de qué materia están hechos que llevan de serie entonces siempre tienes que estar atentos a veces no tienes la oportunidad de recogerlos del colegio que es cuando ellos salen y te cuentan su peripecia de ese día sino de hacer un seguimiento habitual y de que estés alerta a cualquier problemática que le pueda venir cambios de humor fados etc si tú hablas de la tecnología y la tecnología ellos te ven usirás el móvil conectarte a la televisión a internet hacer compras por internet chatear con el grupo de whatsapp de otros padres del centro eso es algo normal nosotros hemos tenido que aprender pero ellos están rodeados de esa tecnología y la van a aprender como el idioma materno sin darse cuenta sin estudiar entonces el primer consejo es habla de tecnología en casa comparte momentos no solamente de ocio familiar alejado de las pantallas sino de llevarlo de la mano y de compartir dependiendo de la edad de tu hijo momentos en internet de reírte los últimos memes de hacer compras de enseñarle mira esto es un banner de publicidad quieren que compres etc ese lenguaje de internet esa interacción esas redes sociales cómo funcionan para qué sirven sobre todo en un enfoque positivo ya llegará el momento en que le tengas que marcar los límites ese es el primer filtro y el primer consejo que les daríamos y el segundo que en caso de encontrarse con un problema ellos han de ser capaces de tomar el control de la situación por eso es importante que haya una naturalidad en el en el tratamiento de internet de los usuarios de las contraseñas etc y por tercero que pidan ayuda a un profesional nosotros tenemos esta línea de ayuda que ahora mismo está operativa en 12 comunidades autónomas y ofrece una primera asistencia psicológica o jurídica o de mediación de manera gratuita así que por favor ahí estamos para lo que necesitéis que se pongan directamente en contacto con vosotros desde la web si me permites el correo electrónico es ayuda arroba padres20 en número punto org es la línea que tenemos de acceso a nuestra línea de ayuda y volviendo a lo que son las redes sociales porque quizás también lo que más preocupa creo que a los padres antes hablábamos de a qué edad se les debe de permitir o se les debe de dar ese teléfono móvil a qué edad la tablet cómo controlar cómo explicarles a los hijos quizás los peligros que pueden conllevar las redes sociales y sobre todo una vez han caído en eso cómo controlar los perfiles de los hijos cómo hacerlo el problema no es el peligro de las redes sociales es decir que a veces el enfoque el problema es quién hay detrás de esas redes sociales la red social llámese facebook twitter instagram o lo que o whatsapp no deja de ser más que un medio un intermediario entre tu hijo y el resto del mundo a través del móvil tienes que saber y tu hijo debe de conocer que está en el mundo digital y que hay otras personas que a veces no conocemos bien las intenciones que llevan entonces pero como tú antes también comentabas el hecho de que padres e hijos compartan también esos momentos con las nuevas tecnologías claro si a ti tu hijo te ve que tú tienes un perfil que tú subes fotos tu hijo a lo mejor también te va a copiar y verá precisamente hará lo que tú estás haciendo perfectamente porque será la manera de que tú también autocontroles y y y y seas consciente de que cualquier cosa que pones en internet aparte de que pierdes el control es instantáneo se amplifica sus efectos y es accesible a todo el mundo como esta entrevista cuando la colguéis pues que seas consciente que seas responsable de de qué efectos puede tener a largo plazo en los que ya hicimos la comunión hace mucho tiempo pues y ya tenemos un control de nuestras emociones nuestra personas adultas pues es más fácil un poco abstraerse de esa problemática pero ellos que están construyendo su futuro construyendo una personalidad pues no conocemos de aquí 15-20 años qué efecto va a tener en su personalidad el que tengan toda su vida amorosa laboral estudiantil colgada en internet que cuando les llegue cuando le den un currículum a un selección a un reclutador en una empresa el reclutador no les va a hacer falta porque ya van a conocer toda su historia que han colgado en redes sociales entonces controlar es más el acompañarlos todos los días el que haya una relación natural que tienes tú un perfil en facebook y quieres crearle puedes crearle un perfil aunque sea menor de edad con toda autorización a partir de 14 años en España se lo pueden crear ellos solos y siempre vas a tener que dejarles un espacio de libertad de construcción de su personalidad cuando son adolescentes como tuvimos nosotros que nadie nos vigilaba que nadie nos cuando estábamos jugando en la calle bueno es el tema del control es algo que surge reiterativamente y es como una obsesión para ciertos padres pero es más el control que tú puedas el mejor ejemplo es el que tú le puedas dar en cuanto al uso y en cuanto a que la tecnología no manda en tu casa quien manda en tu casa quien pone las normas eres tú eres tu familia tu pareja y es la que marca los límites de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer bueno pues nos tendremos que ir poniendo un poco al día sobre todo los paes ¿verdad? tendrán que ir poniéndose al día ineludible bueno y ofrecéis también cursos desde desde padres 2.0 ofrecéis cursos para ponerse al día a los padres como antes comentabas a los padres y a los abuelos nosotros ofrecemos una serie de servicios no solamente a los colegios que sí me gustaría apuntar brevemente un poco el pack de internet limpio y seguro que ofrecemos una solución tecnológica a través de una wifi segura que lleva un control parental por detrás un asesoramiento legal para que tengan todo tema de como comparten las fotos de los estudiantes en perfiles sociales se han recogido los derechos de cancelación y de acceso se han pedido permiso a los padres de manera expresa es decir por escrito para que puedan utilizar esa imagen de los estudiantes y luego pues ponerse a disposición por ejemplo un psicólogo que pueda atender en el centro esta problemática de adicción a juego online o adicción a las nuevas tecnologías es un pack que ofrecemos a los centros y lo que ofrecemos a los padres son desde charlas en los centros que llevamos ya siete años de la campaña escolar de seguridad e internet así como talleres prácticos donde les ponemos desde el minuto uno delante del ordenador o de la tablet a que se creen su correo electrónico muchos vienen sin correo electrónico se creen un perfil en facebook en twitter instagram en fin la red social que más esté de moda en ese momento y que conozcan cuál es el entorno qué interacciones pueden tener sus hijos en esa red social con otras personas etcétera pues al ver muchísimas gracias por habernos dado toda esa información sobre padres 2.0 no sé si para próximamente para los próximos meses tenéis previsto alguna actividad más en la universidad politécnica de valencia como la que se llevó a cabo el pasado mes de febrero pues cerrado no tenemos nada pero sí que es verdad que tenemos el mes de mayo que se celebra el día de internet y que bueno tenemos una serie de actividades preparadas y seguro que algo surge para aquí para la politécnica yo quería apuntarte dos cositas primero daros las gracias por supuesto por darnos este espacio de difusión que para nosotros es muy importante que nos puedan conocer y que puedan saber la manera que trabajamos y lo que hacemos y sobre todo hacer un llamamiento a todo el personal de la politécnica no solamente a los voluntarios a los chavales que están estudiando sino que cualquier persona que tenga una vocación de ayuda a los demás de que quiera sumarse a un proyecto en el que el enfoque siempre es positivo en cuanto a que el uso de las nuevas tecnologías es positivo y que quieran hacer de internet un lugar mejor para todos pues ya saben donde nos tienen y nos pueden contactar con nosotros ¿nos recuerdas entonces ese correo y sobre todo también donde estáis físicamente donde tenéis ubicada la sede nuestra sede está en Villanueva de Castellón en la Ribera Alta en Valencia y el correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros es info arroba padres 2.0 punto org pues esperamos a todos al verlo dicho antes muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos acercado lo que es padres 2.0 a vosotros y muchísimas gracias también a vosotros nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Politécnica tal cual hasta entonces adiós